Hola amigos de YouTube nuevamente, bienvenidos al canal de hoy les tengo una fragancia bastante especial que realza mucho las notas jabonosas y las notas de cardamomo haciendo una fragancia muy, muy conllevada poderla utilizar tanto de noche como de día y estamos hablando de Prada Amber Pore Alma esta fragancia de Prada se caracteriza mucho por ser un 4x4 tanto para utilizar en frío porque se le nota mucho las notas cálidas y utilizar en climas de verano porque se le nota mucho sus notas aromáticas y cítricas la fragancia es un oriental foyer que se estipula a que muchas personas les gusta este tipo de aroma y se vuelve una fragancia bastante adictiva y muy rica de poderla utilizar día tras día lanzada en el año 2006 con notas de salida de mandarina, neroli, bergamota y cardamomo notas de corazón de flor de azar del naranjo, almizcle, vetiver, geranio y mirra y finaliza con notas de ladano, cuero, sándalo, abatonca, patchouli, vainilla y azafrán lo que yo más percibo en esta fragancia y me gusta muchísimo es el azafrán acompañado de la mirra y un toque leve de vainilla que le viene a dar a esta fragancia una dimensión bastante profunda y el cardamomo que le viene a dar lo cálido el cardamomo es hecho en Guatemala, uno de los mejores cardamomos que se puede llegar a conseguir de muy buena calidad Prada Amber es una fragancia que me dura bastante bien y me asombra muchísimo cada vez que lo anuncio, fácil unas 10 a 12 horas fácilmente y una estela moderada, aunque la utilicemos de noche o en días de calor siempre va a ser su estela moderada y su longevidad un promedio de 10 a 12 horas tanto frío como calor la presentación de 100 ml la pueden llegar a conseguir alrededor de unos 55 a 60 dólares y 50 ml alrededor de los 40 dólares siempre les recomiendo adquirir la versión de 100 ml porque se van a parar enamorando de esta bellísima joya tiene un aroma a limpio, una fragancia que tiene un aroma muy jabonoso tiene muy buena calidad y la pueden utilizar tanto casualmente llevarla al trabajo, ir al cine, ir al super es una fragancia multifacética una fragancia que la pueden utilizar en cualquier momento y no es una fragancia que empalague el olfato sino más bien una fragancia que a mi punto de parecer rompe la expectativa de que tal vez no sé qué fragancia utilizar hoy en mi stand uso Prada Amber y eso va a hacer que esta fragancia rompa esa expectativa de wow, no quiero esa fragancia uso Prada Amber y definitivamente se vuelve una fragancia favorita para muchas personas que están adentro en el mundo de la perfumería y también personas que no están tan adentrados también tiene algo interesante lo interesante es que es una fragancia que se queda muy escondida en muchas colecciones casi no se habla de ella cuando se habla de ella es una fragancia que sale a relucir pero luego vuelve a bajar yo la recomiendo para personas desde los 20 años en adelante es una fragancia que en realidad tiene una sensación exquisita una fragancia envolvente que a simple, simple atomización te va a parar gustando Prada Amber Pure Home Amigos, cualquier consulta de esta bellísima fragancia escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!